Hola, mi joven amigo. Warren, ¿por qué mejor no vamos a ver los pájaros de la fauna local? Y nos decís los nombres en latín, esas cosas, ¿no? Muy buena idea, mi querido amigo Dante. Apenas suba a mi página el minuto de caos, preparamos la expedición. ¿Me permites? Ya verás, Dante, todos los millones de caos del mundo conocerán sus rostros. Vamos a seguir dejando que la tecnología... Que nos maneje con sus megabits, sus megachips. ¿Y el mundo? ¿Qué hacemos? Miren, miren. ¿Qué? ¿Los árboles? Son árboles son mucho más que eso. O no, ¿eh? O una computadora puede darle cobijo a un pajarito que tiene frío y tiene sueño. O puede darnos leña en invierno. ¿Eso puede hacer? ¿Una computadora? ¿Y sombra en verano? ¿Eh? ¿Puede acaso hacer eso la computadora? ¿Puede decirte amo una computadora? Esa no. ¡Exacto! Esa no. Dante, tu discurso me ha conmovido. Mi minuto Scalp puede esperar. ¡Ah! ¡Mila, te puse! ¡Dale! ¡Va! ¿Tas filmado? Sí, sí, sí. Voy. Este es un mensaje para todos los Boy Scout del mundo. Tenemos a su líder, Warren Clark. Si cada uno de ustedes manda un dólar a la Organización Mundial del Movimiento Scout en Ginebra, lo dejamos ir. Si no, le vamos a sacar los ojos. ¡Están cansados! ¿Qué pasa, muchachos? Cortando así de... ¿Qué hacemos? No sé. ¡Gracias! 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 ¿Estás pensando en el mismo oye? No sé en qué estás pensando vos. Ya vas a ver. ¡Gracias! ¡Gracias! Eh. ¿Qué estaba diciendo? Sobre el Teniente Makani. Así es, el teniente Maccabi, le dije, en vez de avisar a esos burócratas de Ottawa, deme una noche y su mejor botella de escocés. Y así fue como crucé la frontera sin el rifle, totalmente desarmado. Y así fue como a la mañana siguiente estábamos todos borrachos, en lo que podría haber sido una escalada en aquel conflicto de frontera con Estados Unidos, terminó todo en el olvido. Se cargó. Ahí está. Este es un mensaje para todos los Boy Scout. Tenemos a su líder, Warren Clark. Si cada uno de ustedes pone un dólar en la Asociación Mundial... Mi primo es policía. Se llama Dammu y esta es su guitarra. Te la puedo prestar, Dante, porque tocar la guitarra es tu talento especial. Pero no le digas nada a mi primo Dammu, porque es de él. Warren está durmiendo. Warren Clark está atado. Sí, ya sé. ¿Por qué está atado, Warren Clark? ¿Es su soga de dormir? ¿Es su soga de dormir? Ah, claro. No voy para el camping, pero por favor, cuídame la guitarra, porque si le pasa algo, mi primo Dammu me mete preso. No, es policía. Está bien, gracias, Félvez, gracias. Nos vemos en el camping. Sí. Me cae bien. Imagínate, está lejos de la civilización, en frente de ese animal, mostrándote los colmillos. ¿Y qué hiciste? Clavé los ojos en los ojos de él, mi mirada firme. Bajo la cabeza y se echó a mi pie. Y después me seguía constantemente como si yo fuera el líder de la manada. Y tanto es así que me lo llevé a mi casa de mascota. Estoy bien. Estoy bien. No, no, no. No, no. ¡No, no, no! Dime, Dante, ¿cuándo llegarán los demás scouts? ¿Están en un camping acá cerca? Tengo un discurso preparado, escandalosamente emotivo. Te aseguro que cuando diga mi discurso, hasta el scout más rudo estará sacando su pañuelo. Mañana a primera hora vamos a ir a buscarlos. Kumbaya, 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 Señor, Kumbaya. Kumbaya, 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 Oh, Lord, Kumbaya. Kumbaya, 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 Kumbaya. Kumbaya, 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 Oh, Lord, 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 Kumbaya Gracias.